De regreso en las carreteras americanas, estamos en busca del sueño americano, nos encontramos en el capítulo número 43, 44, si mal no recuerdo de esta serie, American Dream, hace ya unos días, varios días que no subo esta serie, perdí como la, el ritmo para subir videos, estuve como inactivo en YouTube unos días, pero estamos de regreso ya, vamos a darle caña con todo, y en que nos quedamos en la serie, me quedé en que compré este camión, este hermoso camión, lo compré para mí mismo con el fin de tener un camión más para usar, y no usar tanto el W900, ni la Petra, la 389, y usar pues también este camión nuevo que acabo de comprar, para mí tiene placas de Arizona, y recuerdan que lo compré, le puse varias partes diferentes, varias partes cambiadas, pero el dinero no me alcanzaba para pagar por todo eso, entonces tuvimos que dejarle la defensa de plástico, el faldón lateral también, los espejos también, y algunas otras partes, se las tuvimos que regresar, porque ya no me alcanzaba, pero, ya tenemos 153 mil pavos en el bolsillo, entonces vamos a ver que le podemos poner, y a ver que color le vamos a poner, es lo más importante, algunas personas, varias personas estuvieron comentando opciones y, y como se dice, pues, algunas versiones para modificarlo, algunos colores, y de opción para ponerle, pero finalmente me comentaron también, que lo dejara como me gustara, y no sé, algo que me agrade, que me, me guste verlo, y recuerdan que les comenté, que yo siempre le pongo el color plata a los camiones, yo, yo soy muy especialito, muy delicadito para el tema de modificar los camiones, siempre me inclino por el mismo diseño, inconscientemente, mis camiones siempre están quedando igual, igual, y si los comparamos entre ellos, se ven, muy parecidos en cuanto a color, rines y estilos propios míos, ¿no? A ver que le vamos a poner, yo no soy muy de ponerle pinturas excéntricas con colores tan extravagantes, como por ejemplo, verde o, y acá no sé, un, aquí una flama toda, pues, en plan así azul, ¿no? Yo nunca he sido de ese estilo, entonces, mis estilos son un poco más sobrios, un poco más serios, por lo que siempre me he inclinado por el color metálico, el plateado, o un negro, por ejemplo, también me gustan los colores oscuros, como por ejemplo, este tipo de gris, este un poco más para acá abajo, y este por aquí más o menos, así más o menos me gusta pintar mis vehículos, pero esta vez me parece que le voy a poner este color plata, igual y una persona también me comentó que lo pusiera así, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, Entonces, ¿saben qué? Yo creo que sí lo vamos a poner así, voy a ponerle algunos espejos y, pues, no sé, mucha modificación, pero claro que sea de mi agrado, ¿no? Lamentablemente no tenemos todas las cosas desbloqueadas, disponible desde nivel 16, nivel 16 también, entonces, no le puedo poner todo lo que yo quisiera, igual y aquí le pongo la de cromo, Como que se ve bien, no sé, se ve que combina esto, aquí le ponemos este, ya va agarrando forma, va agarrando forma, ¿eh? Y los rines, pues, va a ser como que algo crítico, no, igual y aquí no sé si ponerle estas luces, nunca me ha gustado tampoco ponerle este accesorio de luces en la parte lateral, Pero bueno, como el camión es plateado y combina mucho con estos colores, pues, me parece que se lo voy a dejar, ¿cuál le voy a poner? Y, pues, me gusta más este de los puntitos, ¿no? Este ya de los ovalitos, como que me gusta más para los camiones con forma de camión viejo, como el W900 o la Petra colorada, Entonces voy a ponerle este y las llantas, vamos a ponerle las vortex también, ¿saben qué? No me preocupo por el dinero que me voy a gastar igual y apenas, apenas voy gastando 18 mil, me reembolsa en alguna parte, Siempre hay como esos descuentos que se pueden aprovechar, ¿qué loderas le vamos a poner? Mudflaps y loderas, pues, la blanca me gusta porque combina con el camión, Pero le voy a poner la gris porque la blanca se ensucia bastante rápido, igual y, lógicamente, las demás también, pero se le nota mucho menos a las negras, ¿no? Ahora esta parte muy crítica, los zapatos para el camión siempre es algo muy importante a tener en cuenta, no sé qué cosa le voy a poner, Me pidieron también que le pusiera los, las y los vierros en forma de pico, pero por lo que podemos ver no los tengo desbloqueados, Me falta llegar al nivel 20 o nivel 21 y vaya que me faltan muchos niveles por llegar a esa cifra, ¿no? Entonces, voy a ponerle, es que en México se usa mucho este Duke Chrome, se usa bastante, pero lo que no me gusta es que está un poco más opaco, miren, A pesar de que es de cromo, se ve muy opaco, ahora comparamos con este de aquí y este sí se ve mucho más brillante, ¿no? Y también me comentaron que los rines mexicanos, bueno, yo siempre ando comentando que el estilo mexicano, el rin mexicano y tal, Porque así sucede en México, yo siempre que salgo a la carretera e incluso en la calle me encuentro algunos camiones y tienen este tipo de rines, Blanco de aluminio con el centro y los vierros de cromo, pero también me comentaron que se usa mucho el rin de cromo Y creo que era el Progress el que me comentaron o el estándar también, el Progress en este caso con los vierros de pico, Me gustaría ponérselo, pero no es tanto mi estilo, me gusta más ponerle este blanco Y los vierros de pico no son tanto mi estilo, es un poco extravagante, por lo que no se lleva tanto con mi forma, ¿no? De ser Y wow, está lloviendo muy fuerte aquí afuera, no sé si escucharon eso Y pues saben que le voy a poner unos rines de cromo, ¿y cuáles le voy a poner? Los Progress o los Seagull o los Standard, creo que los Standard, es que los Progress me gustan mucho más Así los Progress Chrome, me gustan un montonazo por la forma de estos óvalos, ¿saben qué? Me voy más por los Progress y no sé si quitarle la polvera, la tapa, esta tapa que va aquí en medio Y siempre me ha gustado llevar mis camiones sin tapa, no sé por qué, pero me gusta que se vea la parte de, pues el centro, ¿no? Me gusta que se vea el centro encuerado, vaya, le ponemos el Progress por aquí, por aquí también el Progress Pero no sé por qué siempre me ha gustado llevar así nada más el puro rin sin la tapa de aquí, ¿no? Como que también se ve muy estético, muy padre Igual y lo voy a dejar así, no creo que es porque quiero ahorrarme dinero, igual y cuesta muy poco Es muy barato la tapa, pero no sé por qué siempre me ha gustado que vaya sin tapas, ¿no? Lo vamos a dejar así, lo voy a conservar de esta forma Y le voy a poner también los tubos de escape, los dobles, para que tenga mejor salida y flujo de aire Aunque con una ya es suficiente, es más que estética ponerle dos, pero pues se ve bastante bien No, miren, me estoy enamorando de esta máquina, miren nada más Qué hermosura de camión y no le puedo poner la cabina más grande Me gustaría ponerle la otra más grande, la que tiene el copete hasta acá de alto Pero lamentablemente tiene nivel 20 y aparte no me gusta que los camiones sean tan, tan altos Como que ya se ve muy horrible, ¿no? No sé, siempre que se le puede poner un copete más alto al camión Como que siempre termino poniéndole uno un poco más bajito No me gusta que sean tan altos Y a ver, aquí el volante, le vamos a poner el interior del cafecito Se ve mucho mejor, ¿no? El otro se ve muy sobrio, muy, muy opacado, muy oscuro Muy, pues muy serio, ¿no? Vamos a ponerle también el volante y con las partes de madera Que sé que no es madera, es imitación de madera Pero qué más da, ¿no? Le ponemos este, esta cosa que nos sirve para dar mejor las vueltas Etcétera, no se lo voy a poner En la vida real sé que me gusta llevar eso Claro que nunca he usado uno de esos, pero En la vida real yo creo que sí voy a ocupar de esto algún día Pero en los camiones aquí en el juego como que no, no me gusta, ¿no? Y pues ya para terminar, ¿lo qué más le vamos a poner? Yo creo que sería todo, ¿no? La cabina ya no la pudimos mejorar El motor, voy a ponerle 500 caballos de fuerza más 45 más, algo es algo, ¿no? Gastamos un montón en el motor Cuesta 48 mil Y nos gastamos 21 mil dólares más Miren la diferencia total a pagar 21 mil más Si es que no me falta una calculadora, claro 18 marchas con retarder Claro que sí, de toda la vida las 18 Nunca me han gustado las de 13, las de 6, las de... Y pues todas las que no sean de 18, ¿no? Vaya, a ver, vamos a ponerle No, nada más, ¿verdad? Lo compramos y vamos a estrenar las modificaciones Esto se ve muy horrible Esto ya no se lo voy a poner jamás Me ha gustado ponerle bumpers Lo compramos Y lamentablemente es de noche Voy a ver si puedo dormir un rato Nada más para que no sea de noche Porque la verdad es que no me gusta Pero primero Dejen algo algo El volante está bien, bien duro Le modificamos algo por aquí para que quede Y ya está, vámonos Y a ver, salimos Ya está la cámara, creo que sí Espero que me deje dormir por lo menos una vez Para... Para quitar la noche Que no me gusta para nada Y no puedes descansar ahora Es que ya descansé hace rato Pero ni modo Vamos a agarrar una carga A las 11 de la noche Lamentablemente este video va a ser de noche No me gusta para nada Pero ya que voy a hacer, ¿no? Y esta vez vamos a manejar en Estados Unidos Ya no vamos a ir a México Por hoy, claro Porque en los próximos capítulos Sí que vamos a ir Voy a agarrar una ruta muy corta Voy a acercarme nada más a San Diego 300 kilómetros Se me hace bastante bien Voy a ponerle por aquí Por distancia mejor Longitud de ruta 177, 295 Y mejor le ponemos este, ¿no? 600, 400, bien Vamos por una ruta corta Que no quiero tomar tanto tiempo ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Por lo menos 200 Esta es la que me voy a llevar Nos vamos a llevar este remolquito 263 Vamos para Barstow Se me hace bien, ¿no? Se me hace bien Vamos a probar La capacidad del motor De cuántos caballos Creo que ya es de 550, ¿no? Creo que sí Y pues salimos Vámonos Aprovechamos que está en verde No te quitas, por favor Y pasamos Bien Aguas con la policía Porque ya están poniendo multas Por exceso de velocidad Y dicho y hecho Dicho y hecho, amigos Menos mil dólares ya La primer multa, ¿eh? A ver con cuentas terminamos Ni modo Un semáforo por aquí Un bloqueo Esperemos que cambie rápido Vámonos Ya cambió Pero este Ford Taurus No me va a dejar pasar El otro carro que es Creo que es un Acura, ¿no? De la marca Acura Creo que sí Nada más me parece que sí Por la parte Trasera del coche Parece Acura Y a ver dónde tengo que tomar La carga 35 kilómetros Para llegar A tomar el remolque Y ya no alcanzamos Y este sí se pasa Miren, se pasa el semáforo Y se lo pasó Vamos a grabarlo Para banearlo Déjenle Le saco el pinfo No, no se crean Y a ver Este carrito ¿Qué será? ¿Qué será? Una Acura, ¿no? Yo creo que sí No sé por qué Acura o Infinity Infinity no tanto, ¿eh? Me parece que Acura sí Y me cambio El carril izquierdo Para tomar la desviación Aguas con este carro De aquí Voy a saltarme Varias marchas Porque vamos Bastante ligeros Motor potente Dentro de lo que cabe Y es un motor Y que ya se puede Considerar grande De mucha potencia Obviamente Hay motores Mucho más fuertes Y más grandes Pero Esta potencia Pues como que ya Nos da suficiente Para cualquier carga, ¿no? Obviamente 200 toneladas Pues ya va a ser Un gran problema Pero Cualquier carga Normal del juego Que son 20 toneladas Máximo Está más que suficiente Rebasamos al carrito Vamos a echarle Unos cuantos arrancones Y ya lo dejamos atrás Miren Con mucha facilidad Lo dejé atrás Metemosle a 18 143 kilómetros por hora Y aumentando Veamos de qué De qué es capaz Este cambio Llegamos por la carga Lamentablemente Ya no puede ocurrir Ya no puede ocurrir más Pero Espero que la carga No esté tan pesada Para poder meterle Más velocidad ¿No? Revolucionamos esto Para que no le cueste La subida Y algo que les quisiera comentar Desde Oxnard Hacia Barstu Vámonos Y se me apagó el troque Miren Le desembaragué Creo que sí Saqué el clutch Por un momento ¿Y dónde está la carguita? Aquí no está Está al fondo Vamos por allá Al fondo A la derecha Y aquí lo tenemos Viene, 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 viene Viene, 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 viene Y ya lo mandamos mal ¿Verdad? Ya me mandé mal Pero creo que todavía la agarra Creo que sí Y ya no la agarra Me moví mal Me echaron mal Y aguas Esos amigos Hay que darle Para atrás Para atrás Para atrás Y la agarramos Vámonos Tenemos ya la carguita De 53 pies Como Debe de ser Y Les iba a comentar De la serie Pues Que ya estuve Grabándola Por mucho tiempo Ya van como unos Tres meses O más Que empecé Esta serie Ya nos estamos acercando Al capítulo Número 50 Y planeaba Finalizar la serie Con un convoy Entre el Mi bando Entre mi bando De amigos No sé No sé Que somos como 10 personas O un poco más Un mini convoy Claro Con el perfil De la serie Con este perfil Yo mismo Un camión Un camión De los que he comprado No sé Hacer una ruta Un poco larga Con amigos Y tal Pero igual Y no sé Si es que les agrade La idea De terminar la serie Y ya No sé Si sea demasiado pronto No sé Si quieran Que llegue A tal meta Como tener Tal cantidad De dinero Tal cantidad De capítulos En la serie Entonces Es lo que quiero consultarles Lo que quisiera preguntarles De verdad Que me importa La opinión De ustedes Déjenla en los comentarios Para yo saber Que es lo que hacer Porque Al principio La serie Tenía mucho público Y muchas vistas Y tal Mucho apoyo Pero Mientras van pasando Los capítulos Pues como que Más gente va dejando De verla Entonces Igual y tenía La idea De hacer lo mismo Una serie Igualita Pero En el euro Es algo que me han estado Comentando bastante Entonces Me parece una idea Interesante Y por qué En el euro Se hace mucho Más interesante Porque Ya nos viene Un camión de frente Por eso Es más interesante Allá ¿Por qué Más interesante En el euro? Porque ahí Tenemos un mapa Gigantesco Y no estoy hablando De normal Estoy hablando Del mapa Promods El mapa Más grande Creado En toda la historia Del juego Del euro truck Es un mapa Que está Hecho sobre El mapa oficial Es un mapa Remodelado Vaya No es un mapa Creado desde cero Es un mapa Mejorado El mapa normal Pero mejorado Y no se imaginan Cuánta cantidad De mejoras tiene De verdad Que no se compara De verdad No quiero ser grosero Pero el mapa Normal Oficial Es una basura Comparado con El mapa De promods Es muchísimo Más grande Tiene muchos Más países Muchísimos Más estados Y pueblos Obviamente Está mucho Más Lagiado Y requiere Mucho Más Rendimiento Una pc Bastante buena Créanme que La pc Que yo tengo Pues no es por Presumir Ni nada Pero tiene Cosas Componentes Muy buenos Pero Lamentablemente El juego Está muy mal Muy mal Y optimizado Aunque tengas Una pc De la nasa Y ya me cargué El camión Ya me cargó El payaso Y 17% Miren Me di Contra el muro No me lo puedo creer Vámonos Una vuelta Muy amplia Ya le dimos Un golpe Al camioncito Y atrás Viene Otro amigo Verdad A ver Si salgo De esta A ver Si es capaz De subir El camión Lo veo Muy complicado Ya me van a arrestar Ya me van a multar Por daño A la propiedad Civil De la calle Y todo eso Para abajo Para abajo Vámonos Para abajo Vamos Cáete 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 Creo que si hay salida No No hay salida Estamos en un gran problema Y el camión quedó colgando Vean Chequen esto Está colgando el camión No saben que No me lo puedo creer A ver Le damos F7 A donde me va a llevar De vuelta A Oxnard Vamos a ver El mapa Donde estoy No pues si Vámonos Vámonos a Oxnard Vamos a darle Ayuda en carreter No puedo creer Lo que me pasó De verdad Una ridiculez Lo que acabo De cometer Por ir Y baboseando Etcétera Vamos a prender La máquina Lo arreglamos También Claro que si Me cobraron Bien poquito 285 dólares Nada más Por Por 17 De daño Que es bastante De daño Un porcentaje Muy grande Pero En fin Vámonos Empezamos Desde cero Otra vez La rutita No pasa nada Y les comentaba Que el euro Está muy mal Optimizado También el americano Aunque tengas Una pc De la nasa Y el juego Te va a correr Muy mal Y es lo que Me está pasando Y a mucha gente Le pasa Créanme Que si el juego Estuviera muy bien Optimizado Y pues No habría tantas Quejas sobre lag Y es que el juego Está muy mal Tiene DirectX 9 Cuando en la actualidad Ya estamos usando El 12 Está muy mal De verdad Se laggea Se traba mucho El juego Bastante mal El motor De optimización Yo tengo el GTA 5 También No lo puedo bajar De 62 FPS De 63 Y claro Que GTA 5 Es un juego Mucho más completo Y que requiere Mucho más Ahí está la prueba De que el euro Es un asco En cuanto a rendimiento Entonces Por eso Es lo que les comento Del mapa Para mods Es mucho más grande Y tiene Muchas más cosas Interesantes De hecho Lo he grabado Muchas veces Pueden ir a ver Vídeos de ese mapa En mi canal Y van a ver Que está muy muy bien Y vale la pena Hacer una serie Ahí Comprando camiones Y bueno Y puedo meter mods Para hacerlo Mucho más interesante Puedo comprar Camiones de mods Y poner trailers De mods Ir a lugares Con nieve Y lugares Con mucha lluvia Lugares Con mucha tierra Terrenos Irregulares Etcétera Ese mapa Es el más grande Que se ha creado Hasta ahora Entonces Una serie European Dream En vez de American Dream Sería mucho más interesante American Dream Significa El sueño americano European Dream Y evidentemente El sueño europeo Entonces Es lo que tengo planeado Es lo que Hame estado pidiendo Entonces Me parece que Si era una buena idea Cancelar esta serie A los 50 capítulos Y empezar Y empezar a grabar En European Dream No Aguas atrás Porque ya tenemos Un amigo Ahí que nos viene Presionando Vamos Vamos a meter De velocidad Porque Ahí viene la patrulla También Entonces Por favor Comentenme eso Ahí en los comentarios Porque su opinión Es muy importante Para yo saber Y tomar una decisión En cuanto a eso Igual y créanme Que hace un tiempo Yo ya hubiera Cancelado esta serie Y yo les comenté Hace varios capítulos Que quería cancelarla Por lo mismo Que les comenté Quería cancelarla Como los 40 capítulos 30 y algo Incluso Y multa No No me multes Amigo Toma 1800 dólares Menos No pasa nada Aquí es donde nos atoramos Creo que si Aquí es donde tuvimos El problema Pero no pasa nada Vámonos Este Entonces si La serie Se mantuvo viva Un poco más tiempo De hecho ya la iba a cerrar Pero decidí mantenerla Un poco más De tiempo abierta Pero pues eso Comentenme por favor Para yo saber Que hacer Comenten Si en verdad Quieren que haga una serie Europea Porque a pesar De los videos normales Que no tienen secuencia No tienen seguimiento Uno tras otro Simplemente son Viajes en diferentes lugares Del mapa Y del juego Pues como que vendría Muy interesante Otra serie ¿No? Es lo que tengo Planeado Y pues me parece Que si es lo que voy a hacer Tomamos la intersección Nos vamos derecho ¿Verdad? Si bien Aguas Vamos a rebasar al bus Me cambio a la derecha No No te volques No te volques Y le pegamos al muro Le pegamos al muro Y estoy a punto de volcarme Dos ruedas De dos ruedas Papá Otra vez 7% de daño En la carga Hoy no es mi día No es mi día Para manejar Créanme que no estoy Manejando bien Una disculpa Estoy manejando Muy asquerosamente De verdad Que si Pero pues Que se le va a hacer ¿No? Ya con el golpe Que tuvimos antes Pues como que ya no estoy Tan de humor Para manejar Y tengo que subir Por aquí Métela amigo Porque créeme Que me están dando Ganas de rebasarte Si no le pisas Te voy a echar El troque Igualito que la patrulla De atrás Y me parece Que acabo de quitar La cámara No bueno No sé Creo que la acabo De activar Una disculpa Si es que la quité Pero ya no sé Que hice Es que Hice ya varios cortes En este video Entonces De verdad No recuerdo Si la cámara Del volante Se está visualizando Ahí en la pantalla Yo no la puedo ver Siempre que la activo Yo no la puedo ver Solamente aparece Ya en el video Pero yo ahorita No la veo No la puedo ver Y que estamos Transportando Dinamita Dinamita 16 toneladas Vamos hacia la mina Costline Mining Bueno es que De esta empresa Costline Mining Hay varias Varias instalaciones Hay 3 o 4 tipos Diferentes de instalaciones De esta empresa Entonces Hay una cantera Bueno no es una cantera Es una mina Hay también una Pues una Un pequeño Terreno En forma de cuadro Y hay también Una entrega En medio de una Carretera En reparación Entonces es lo que hay No se donde me vaya a tocar Descargar la carga Pero Esperemos que no sea Un lugar difícil Si no pues me las voy a apañar Para poder entregarla Sin problema Y estoy recibiendo dinero 105 mil dólares De resto Me quedan De dinero Me gustaría comprar Otro camión Para el garage Que ya tengo Pero Saben que No me va a alcanzar Me va a faltar Un poquito de dinero Para poder hacerlo Ya tendría que ser En el próximo capítulo Un Kenor T370 Tenemos por ahí Y voy a mandar Algunos saludos Santiago Fútbol Comentó Gracias por El saludos En el video Del Mac Pineapple Cold Cuando vienes para Venezuela Comenta Elías Colmenares Pues es que no hay mapa De Venezuela Me parece que si hay uno Pero es muy desconocido Muy poco promocionado El otro día estaba viendo Unos comentarios De alguien que andaba Manejando por ahí Entonces yo me pregunto Que probablemente Ya exista el mapa De Venezuela Pero No se No se ha hecho público No lo he Encontrado probablemente Pero Lo voy a buscar Igual y jamás He escuchado De un mapa de Venezuela Por el juego Es por eso que jamás He grabado ahí Y Pero de verdad Que me interesaría Hace poco tiempo No había mapa De México Pero Ya hay como Tres versiones diferentes O cuatro Creo que si Cuatro versiones diferentes Del mapa Y aguas aguas Porque le pegas Al Remolquito No te frenes amigo Por favor Ya lo controlamos ¿No? Le bajo más marchas Y solamente me quedan 75 kilómetros Para entregar Voy a ver el mapa A ver si es que ya aparece La empresa Está un poco retirada De la ciudad Ahí ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es Ahora que me acuerdo De ese lugar Creo que ya sé cuál empresa es No está complicado Está bastante fácil Ya me estoy acordando Claro Si es que me toca Entregar ahí Porque si no De verdad No sé en qué instalación Me va a tocar entregar Miren Policía Federal De México ¿Qué hacen del otro lado Del muro? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ya tan pronto Lo saltaron o qué? Ya se saltaron El muro Estos amigos Federales Mil dólares Menos Hoy ya llevo Como cinco multas ¿No? Como 12.800 Tres de mil ¿Qué más sigue? ¿No? Una multa de 10.000 Probablemente ¿Verdad? Se están poniendo Bastante estrictos Los puercos Los polis Pero pues ya ¿Qué se le va a hacer? ¿No? La pasma La pasma Se está poniendo Muy muy estricta Muy delicadita También Un T-800 Y aquí me voy a comer A todos estos Y no No se crean Ahí viene una petrita Un 5.79 Muy americano En México Olvídense de ver Esos camiones Es muy complicado Encontrar Una petra Como estas En México De verdad Que no entiendo ¿Por qué Pirebilt No se comercializó En México? Hay muy pocos Bueno Si te encuentras Muchos 379 Ahí por las carreteras Pero No te encuentras Modelos recientes O modelos Que se vendan En México Todos los que te encuentres Y van a ser Traídos Del otro lado Del muro Y ya me metí En un apuro Por aquí Aguas Aguas Poli Dame Echanse Por favor Te voy a echar El carro Otra vez Le echamos El carro A otra patrulla ¿Por qué no? 8% De daño Y tengo que dar vuelta Por aquí ¿Verdad? También le vamos a echar El carro a esta También le vamos a echar Echar el carro Se me traba la lengua Y ¿Saben qué? Es otra empresa Diferente Otra empresa Muy diferente A la que yo pensaba Me equivoqué Es la mina Miren Si es la cantera Hoy no estuve De humor Para manejar Hoy no fue mi día Tras el volante Amigos Una disculpa De verdad Manejé Muy muy mal Pero ya después En los próximos videos Créanme Que voy a hacer El intento Por manejar Mejor ¿No? Aguas Con la barda Pasamos sin problema Y aquí Por donde se entra ¿No me metí al revés? Esperemos que no Espero no haberme metido Al revés Estamos bien Viene 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 Y ya me pase Ya Ya lo hice mal Ya le pegue a la valla Miren Miren Ya le pegamos Al muro Ya me pegué Al muro No lo quiere No lo quiere ¿Por qué no me lo aceptan? Está muy chueco ¿No? Creo que sí Está muy mal Acomodado Y miren Ya le pegamos De lleno A la barrera Muy mal En el próximo capítulo Ya voy a tener Mucho más dinero Vamos a comprar Otro garage O más camiones Dependiendo de lo que tenga A ver Ya están llenos Creo que están llenos ¿No? No miren Aquí en San Diego Tengo cupo Limitado para Me quedan dos espacios Para comprar Y después va a tocar Mejorarlo Bueno amigos A ver cuánto me falta Del crédito Por devolver Y Aún por devolver 142 mil Y aún por devolver 30 mil No pues ya me falta Muy poco para devolver Nos vemos amigos En el próximo capítulo Adiós